Quiero saber la situación en este instante, qué acontece allá en Dajabón. Adelante Jorge, Jorge Acevedo, adelante. Amor, gracias, buenas tardes. Continuamos reportando desde la provincia de Dajabón. En este momento me encuentro con el diputado Darío Zapata, señores, a propósito de que fue la persona que en el 2018 propuso lo que fue la construcción del muro fronterizo para lo que es asegurar lo que es la frontera dominicana. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos cómo va la construcción del muro, el proceso, cómo va. La primera etapa, ese proyecto ha sido un sueño y un ensueño para nosotros, porque veíamos venir lo que ya está llegando, situaciones que ustedes son muy consabidos, lo que está pasando. La primera etapa son 54 kilómetros que prácticamente están listos. De esos 54 tenemos lo que es la parte norte, llámese Dajabón, Manzanillo y un poco hacia el sur. Ahí tenemos listos ya 23 kilómetros, listos en un 100% y dos kilómetros que en un par de días estarán listos. Pero no es solamente el proyecto del muro, ese proyecto es contentivo de un boulevard que bordeará toda la franja del muro y va a conectar con la carretera internacional que también está aprobada hasta el sur profundo con un proyecto ecoturístico, un proyecto agroforestal, un proyecto de manufactura para que podamos volver a poblar esa zona que se despobló y que los hermanos haitianos han ido a poblarla. Y queremos recuperarla con grandes inversiones, viendo la frontera con muchas luces y sin sombras, o pocas sombras, como una gran oportunidad. Además, es contentivo de un aeropuerto internacional, comercial, turístico, etcétera, etcétera. Se habla de que es un muro moderno, tecnológico. ¿Qué incluye esto para que la gente sepa? Las tecnologías de punta, todas. No simplemente cámaras, ni drones, ni rayos láser. Todas las tecnologías de punta a nivel mundial van a estar instaladas ahí. O sea que van a haber subestaciones en una cantidad prudente de kilómetros y los movimientos 24-7 van a estar permanente monitoreados con un equipo operativo logístico de acción inmediata, terrestre y aérea. Esa es la verdad. ¿Ambra de la situación actual, cree usted que debe lo que es acelerarse, lo que es la terminación de este muro ya por la situación que estamos viviendo acá en Dajabón? Bueno, más acelerado de lo que va, yo entendería que no sería posible porque ya prácticamente está terminado esta parte de nosotros. El presidente está en eso. Es un hombre que está en sintonía con la realidad fronteriza. Y, ¿qué te digo? Yo estoy muy contento, muy agradecido a mi presidente porque tú ves, por ejemplo, hablar del canal de la presa Don Miguel. Tú te entras a la página del Congreso y ya ese es un proyecto que nosotros somos coproponentes con otra colega legisladora porque estábamos en sintonía con lo que es y lo que está siendo la realidad latente en la frontera. ¿Usted como una autoridad de aquí de Dajabón han tratado de intervenir con los haitianos para mediar y que este problema de este canal que están haciendo llegue a su fin y se pueda llegar a una solución viable? Hice un llamamiento a los hermanos haitianos para que logremos un avenimiento y a la comunidad internacional que asuma el rol, que vengan, porque esa es la misión de ellos y se están haciendo sordos, ciegos y mudos. Bueno, gracias a Dario Zapata, quien es diputado en esta provincia de Dajabón por esas importantes declaraciones. La MU, retorno contigo al estudio. Gracias, Jorge Acevedo.